Sinaloa lo vio nacer, señores. Baja California lo recibió por un ratito, pero en Sonora salió su música. Gracias, gracias. Bien contento de estar por acá, esta bonita mañana. Y sí, como dices, nací en Sinaloa, viví parte de mi infancia y mi adolescencia en Baja California, y actualmente en Sonora, donde me iba a conocer. Lea nos está contando que tú fuiste a su casting para entrar a Bandamax, y gracias a eso está en Bandamax. No sabemos agradecerte, creo que no. Te dije que te lo vio. Por sacarte el foro. Que por cierto, estabas promocionando Corazón Frío, que forma parte de esta producción híbrido, que muy, muy atento con esta explicación del álbum, que por cierto, por todo esto que has vivido en todos estos lugares, pues decides llevar estos ritmos diferentes, ¿no? En este álbum. Así es. Ahí está todo. Sí, está muy, muy variado el disco, vienen de canciones dolidas, románticas, pues esta canción que es como una autobiografía que se llama Del Norte, y platico un poquito de los tres estados donde me la he navegado, ¿no? Este Corazón Frío, pues el primer sencillo que sacamos con este álbum híbrido, y pues ya está disponible ahora sí que el álbum completo en todas las plataformas digitales, el video oficial y toda la cosa. Oye, Virlán, y también esta colaboración que hiciste con Lefty, que también viene dentro de este álbum, que es algo distinto, pero que igual sigas conservando tu esencia. Platícanos acerca de esta colaboración. Sí, fue algo que yo la verdad tenía mucho miedo de hacer, pero tuvimos el valor, primero que nada, se dio la amistad con mi amigo Lefty, después de que él fue a mi casa, yo fue a su casa, cotorreamos, bla, 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 decidimos hacer esta colaboración en una plática, dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Lo hicimos, la gente lo aceptó muy bien, y pues ahora sí que puedo hacer colaboraciones de otros géneros o subgéneros, pero pues siempre con el estilo tradicional de Virlán García, ¿no? Bien. Así como ustedes. ¿Qué? ¿Cómo? Que fuiste a su casa, luego a tu casa. No, te lo dijiste, ¿por qué no hacemos algo juntos? El video de híbrido, super video junto con la portada, que sé que lo trabajaste demasiado. Sí. ¿Quién es la rata que pisas al principio? Di el nombre al alguien en vida. No, hombre. No puede, compadre. Una rata. Son muchas, compadre. Son muchas ratas, exactamente. O sea, el mensaje va dirigido para todas esas personas. Para la voz de envidiosos. Exacto, y para la gente que nomás anda viendo ahí cómo aprovecharse, ¿no? Oye, yo tengo una duda con respecto a los corridos tumbados y el corrido trap. ¿Hay una diferencia entre estos dos? Sí, pues realmente el trap corrido es como con un beat, ¿no? Y el corrido tumbado siento yo que es como con bajo y como más tradicional, pero es estilo, como dicen, tumbado. Y con un churro, ¿no? Porque el corrido tumbado tiene que ver mucho también la métrica de la letra, ¿no? Exactamente. Que la métrica es como un corrido más rápido. ¿Por qué tienes corrido trap dentro del disco? Así es, con Letty, que ese sí lleva un beat, pues, en sí. Oye, Birlan, ¿y por qué este nombre de híbrido? ¿Por qué esta portada así con este estilo tan diferente de lo que habíamos estado acostumbrados a ver en ti? Pues realmente ahora, gracias a Dios, es el primer álbum que lanzo de mi nueva casa disquera. ¿Sony Biosy? ¡Eso! ¡Eso! ¡Este año que llegó! Ya casi no. Ya, cumplió un año ahora en septiembre. Pues gracias a Dios, este álbum híbrido, pues, ahora sí que trae las dos caras de Birlano. El lado como romántico y dolido y el lado más, como el otro lado agresivo, ¿no? El de los corridos, el trap corrido que grabé. Y, pues, ahora sí que la portada la decidimos hacer así por idea de mi buen amigo Víctor Zambrano, que le mando un saludazo. Y también fue director y productor del video de híbrido, que la neta se aventó un trabajazo. Duramos meses planeándolo, el vestuario, el maquillaje, todo estuvo increíble, ¿la verdad? Todos los ojos. Sí, todos los ojos. Sí, superó la expectativa, la verdad. La canción esta que siempre cantamos en grupo firme, que par de la entiende. Oye, ¿cantaste con guitarrita con tu esposa? ¡Qué encanta! ¿Vas a sacar un tema con tu mujer? Yo le he dicho, ya dimos el primer paso, porque yo le quería llevar siempre al estudio, que vamos, conoce, para ver si te animas a grabar. Y el primer paso, que fue un grandísimo paso de llevarla, ya fue al estudio, conoció, ¡ay, qué padre! Entonces, el próximo paso, que yo espero que ella me haga caso, es meternos a grabar una rueda. Sí, una para cantar los dos juntos. Compares, ya para que nos cantes tu tema, antes, platícanos. Polo González, Lenin Ramírez, ¿vas a hacer dueto con ellos dos? Efectivamente, con mi buen amigo Lenin Ramírez, ya está grabado el tema, es un tema dolido, 24 a 7 dolidos se llama, de hecho, falta grabar el video oficial y ponerle fecha, y con mi buen amigo Polo, que es muy querido en Estados Unidos, en la Unión Americana, la próxima semana vamos para Phoenix, grabamos la rola, y también vamos a hacer video y toda la cosa para ponerle fecha. ¡Puro humildad! Yo le digo, 24 siempre dolido, porque yo siempre ando dolido, entonces yo, 24 siempre dolido. Pero tú por otra cosa, tú por otra cosa. Ay, perdón. Siempre llega, ¡ay! ¡Ya, déjenlo cantar! Vamos a cantar algo ahí, creo, una cancioncita mejor. Es que el Víbrido está muy, está muy, está muy grosero, entonces mejor le encargamos a la gente que va a escucharlo. Ah, ok. Por fuera, por fuera. ¡Se lleva a la plata por más digitales! ¡Sí, tenemos salida de la calle! ¡No, cántelos híbridos! ¡Cántelos híbridos! ¿Aquí podemos hacer eso? ¿Podemos decir los híbridos? ¡Sí, está claro! Di todas las groserías, cabrón, güey, culé, todo. De hecho, después de ti va a entrar Radamesi, el borrego, nada más. No hay bronca, tú no te pones, pues. Pero, 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 no te pones. No importa. Tranquilo, dale. Di todas las groserías. Ok, vamos a darle. Ay, está bien. Gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias a ustedes!